Metro, el diario más grande de Managua. A eso de las 11 y 20 de la noche del jueves, la agrupación mexicana Los Ángeles Azules se presentó ante el público nicaragüense que desde horas tempranas llegó al polideportivo Alexis Arguello. Fue una noche cumbianchera donde Los Ángeles Azules puso a bailar y cantar a los nicaragüenses que asistieron a su presentación en Managua. Este fue uno de los conciertos más esperados del año, ya que desde que comenzó la crisis socioeconómica que vive el país, las actividades culturales habían tomado una pausa. Un pequeño mix de sus canciones más populares dieron el banderillazo de salida al escenario a Los Ángeles Azules. Luego poco a poco fueron ampliando su repertorio. La mayoría de asistentes abandonaron sus asientos para bailar temas musicales como El Listón de tu Pelo, Mi Niña Mujer, Cómo Voy a Olvidarte, Los 17 Años, entre otros. Después de cantar alrededor de 15 canciones, los artistas cerraron el evento con el tema más esperado de la noche, 17 años. Metro, el diario más grande de Managua.